si usted cree que ya lo vio todo prepárese porque vendrán cosas peores con esto quiero decirle a las personas que realmente quieren el cambio en colombia que no se dejen engañar todo esto que está haciendo mella en las redes sociales no es más que una de las tantas trampas de estos gobiernos que hemos tenido y que no quieren dejar el poder tienen miedo son ellos los que están asustados y por eso han llegado a tanta bajeza política porque argumentos no tienen mientras gustavo petro se va a las plazas públicas a proponer cosas tal vez revolucionarias para muchos para otras personas muy retrógradas pero algo propone sus adversarios la única propuesta es cómo detienen a gustavo petro y esa es la propuesta que ellos hacen porque al que tienen que detener es a gustavo petro para ellos seguir en el poder porque han entendido y ya saben que hay un pueblo que está dispuesto a cambiar este sistema de gobierno y decirles chao ya no más con ustedes y que están decidido a votar por gustavo petro pero han llegado a cosas extremas que quizás uno no sabía o no sabe a qué más se atreverán no se deje engañar gustavo petro el perdón social no significa indulto ni impunidad para esos delincuentes que el mismo gustavo petro han mandado a la cárcel y que el señor álvaro uribe vélez como si son amigos de él ha propuesto amnistía y punto final a lo cual gustavo petro se ha opuesto porque con eso el señor álvaro uribe vélez ha pretendido darle libertad a esos maromero con quién tratan de enlodar el nombre de gustavo petro y se montaron toda una película a raíz del perdón social que ha propuesto gustavo petro y que eso no es una historia nueva en el país eso lo vienen proponiendo a nivel internacional muchos demócratas en el mundo que eso no significa perdón judicial y darle libertad a los traquetos es una reconciliación de las sociedades que esperan que los que están libres vayan a la cárcel esos delincuentes eso de perdón social puede mandar más gente a la cárcel de verdad y no sacarla como ha hecho creer muchos adversarios de gustavo petro apoyados en esa prensa canalla que tenemos en nuestro país el que ha propuesto eso ha sido el señor álvaro uribe vélez pero la prensa no ha hecho en bulla con eso él fue quien propuso aquí indulto amnistía para esos delincuentes eso que están presos y con el que quieren con quienes quieren relacionar a gustavo ellos están presos por las denuncias de petro por los debates de petro todos esos personajes han ido a la cárcel marquito figueroa el gordo garcía y todos casualmente son amigos de álvaro uribe vélez y también han tenido nexos con fico gutiérrez el candidato de uribe y todo fue algo mejor dicho se lo supieron planear hay que reconocerlo y mucha gente ya afirma en redes sociales que detrás de eso está el rey de la propaganda negra de la propaganda sucia no solamente en venezuela ni en colombia sino en toda américa el señor j j rendón que ya le ha hecho mucho daño a nuestro país y debería ser judicializado pero eso no va a suceder a lo esconden en miami con la complicidad del gobierno estadounidense y el gobierno de colombia el hermano de gustavo petro juan fernando que no es una persona muy conocida tampoco él hace años que trabaja con justicia justicia y paz que es una organización que nació precisamente en el gobierno de álvaro uribe vélez con lo que él pretendía indultar a los paramilitares al no conseguirlo tuvo que enviar algunos hacia estados unidos en un simulacro de extradición con el propósito de que no contaran la verdad en colombia juan fernando petro trabaja hace rato con esa bng y él no es casual que vaya a cárcel como la picota la modelo él va cada rato allá esa no es la primera visita y se reúne con delincuentes de alta peligrosidad pero por cuestión de humanidad porque esa es la razón de ser de justicia y paz escuchar testimonio entonces montaron todo eso qué casualidad que él vaya no citado por iván moreno no citado por marquito figueroa pero quienes lo reciben es a él y qué casualidad que alguien está grabando eso y después dan ese gran despliegue noticioso para enlodar el nombre de gustavo petro que nada tiene que ver con eso y quererle vender al país la idea de que él fue o mandó al hermano a negociar con los presos que él mismo mandó a la cárcel con su denuncia libertad a cambio de votos no se deje engañar si usted realmente cree que gustavo petro es el cambio y cree en la dignidad de ese hombre por favor no se deje engañar esto lo vienen moderando desde hace rato ellos han inventado falsos seguidores de gustavo petro para cuando se diera eso usted lea en las redes sociales ya yo no sigo a petro ya yo no sigo a petro y convertir eso en un en un efecto dominó para quitarle seguidores al líder de la colombia humana no caiga en eso si usted ya está decidido a votar por petro invéntense lo que se quieran inventar en contra de él no cambie esa decisión porque esta es la oportunidad que tenemos nosotros para cambiar ese gobierno mafioso y traqueto que tenemos en nuestro país entonces se montaron todo eso hicieron ver de que ese juego a reír con a reunir con iván moreno con marquito figueroa que ahora están mandando unos audios todo eso es una cadena delictiva detrás de eso con esos audios que están llegando a los whatsapp suyo a los messenger donde marquito figueroa está pidiendo respaldo para gustavo petro todo eso todo eso ahí no hay otra otro cerebro también atrás que es el señor álvaro uribe vélez que está desesperado y no sabe cómo seguir en el poder porque le tiene un cambio a la transformación política en nuestro país entonces hay en redes sociales incluso mucha gente molesta con los actuales senadores elegidos gracias a la imagen de petro porque algunos lo han dejado solo algunos no todos son poquitos los que han salido en defensa de la imagen de gustavo petro los demás se han quedado callados han dudado de gustavo petro después de que gracias a él de ponerse bajo su sombrilla fueron elegidos senadores y no lo estoy diciendo yo en redes sociales grandes tuiteros tuiteros reconocidos están reclamando eso y muchos colombianos han querido darle la espalda pero nosotros los firmes lo que no es lo que no decimos somos petristas sino lo que creemos en su proyecto político colombia humana estamos respaldando a gustavo petro y vamos con él hasta el final sabemos y conocemos de qué es capaz esta oligarquía que nos gobierna prepárense porque vendrán peores cosas les llegarán recortes de prensa que parecen originales colocándole palabras que jamás ha dicho ni dirá gustavo petro el hombre más demócrata que tiene en este país vamos a cerrar filas manténgase firme no se deje engañar ni permita que engañen a sus vecinos por eso es que nosotros decimos y estamos desesperados de verdad cómo logramos tener el mayor número de testigos en los pueblos para evitar que se vuelvan a robar las elecciones como en 2018 tenemos una tarea difícil por eso nosotros acudimos a la gente que nos compre camiseta que nos compre gorra que nos compre un vaso para nosotros aportar como canal esta es una propaganda de nosotros una iniciativa de nosotros que no tiene nada que ver con la colombia humana no tiene nada que ver con el pacto histórico no tiene nada que ver con la campaña de petro este es una iniciativa de este canal que es seguidora y defensor de este proyecto político que se llama pacto histórico frente amplio por la vida y de nuestras ganancias empresarial de lo nuestro le estamos aportando a esta pedagogía para trasladarnos a muchas regiones del país regalar camiseta mucha gente lo ha dado dado para regalar camiseta y lo hemos hecho y todo eso pero el llamado aquí es a eso a cerrar fila contra todos esos mafiosos que se van a inventar muchas cosas y no sabemos con qué van a salir mañana usted únicamente me estás en la cabeza creo en gustavo petro no creo en sus adversarios políticos los que realmente se han reunido con los de la en oficina de envigado ya usted sabe en fico y muchos más casi todos esos adversarios hoy se la dan de digno después que en las camionetas de esos traquetos de esos mafiosos como eduardo pulgar por ejemplo salían a comprar votos para sus candidatos para elegir a elegir los congresistas ahora se la dan de dignos que rechazando que el hermano de petro se haya reunido con algunos presos peligrosos en la cárcel la picota porque ese es su oficio en cuestiones de humanidad porque él trabaja con justicia y paz y todo eso lo supieron articular para hacer creer que gustavo petro lo había mandado a negociar libertad por votos gracias también hay que reconocerlo al trabajo investigativo de noticias uno se les cayó ese entrampamiento pero esperamos que medios de comunicación como rcn caracol la revista semana el tiempo tengan la gallardía de rectificar esa noticia falsa que hicieron contra gustavo petro y contra el pueblo colombiano manténgase unido no se deje engañar multipliquen este mensaje que todo eso es un burdo montaje para quitarle la vez la presidencia al pueblo colombiano una presidencia que está financiada por el mismo pueblo los verdaderos amigos de gustavo petro creemos en él él han inventado muchas cosas y ha salido airoso recuerden lo de la petro bolsa recuerden lo del tema de la basura todo lo que le han inventado ha salido victorioso en acción judicial porque él se cuida mucho de predicar sin aplicar creen él manifieste lo aquí démosle una voz de respaldo a ese líder progresista que lean los comentarios de todos nosotros las opiniones de todos nosotros como un respaldo diciéndole gustavo creemos en ti muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final le pedimos que se suscriban a este canal que compartan nuestra información que activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo y opinen si opinen a favor o en contra pero háganlo con respeto y no olviden soy nelson el chanero armesto muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo de nuestro canal comunicación alternativa nuestro canal tv bye bye